¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido, que no hay tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hay otro allí! ¡Al revés! ¡Al revés los cono! ¡Vale, salva, venimos! Bueno, el siguiente juego se llama Conobol y consta de tres fases. La primera fase tenemos que, con el balón de rugby, tocar cualquier cono que hemos puesto alrededor de la pista. Los conos están en la línea amarilla. Es decir, la pista del campo de futbol sala. La primera fase es muy sencilla. Con el balón de rugby, tenemos que coger el balón y tocar el cono simplemente. Ahora mismo no hay reglas. En la segunda fase, con el mismo balón de rugby, solo podemos dar tres pasos y, si se tocan, pasa la posición al equipo rival. Y la tercera fase, vamos a incorporar una pelota de talla para que sea más difícil. Y esta pelota vale todo. Y mantenemos una reca de la fase anterior que es que, si se tocan, pasa la posición al equipo contrario. La regla del juego rival es que, una misma persona no puede tocar el mismo cono, una misma persona no puede tocar el mismo cono, y no se puede tocar el mismo cono, y no se puede tocar el cono, es decir, que si viera tocar este cono, ella no puede volver a tocar este cono, ni el resto de los demás. Porque ya ha tocado. Tiene que esperar que otros compañeros toquen para que ella pueda volver a tocar. una vez que se toque el cono, no seguimos con la posición del equipo, sino que pasa al equipo contrario directamente. Yo si paré, cuando se toque, dejamos el balón en el suelo directamente, para que no se pierda tiempo y el juego sea más dinámico. Los trampulleros a un lado, y los vengadores a otro lado. A ver. Párense. Una izquierda derecha. Y la izquierda izquierda. A ver. ¡Ah! No, 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 no. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa! 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 ¡Pasa ¡Suscríbete! 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 Te quedan ocho minutos. Para acabar la hora. Para acabar su sesión, ocho minutos. Juega la hora, ¿no? Es decir, ocho minutos. Vale, pues va a pasar un poquito. Cuando se ve el gol, se cae el pasillo, ¿no? ¡Pero que ahora va a estar aquí, chéreo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay ganado! ¡Nada! ¡Muchas de guita! ¿Cómo se llama ese equipo? ¿Dejarlo, cómo se llama ese equipo? Los vencadores Los jugadores han conseguido un total de 26 puntos. Y los Tabucher han conseguido 24 puntos. Como hemos dicho al principio, cada 6 puntos era una pista. El juego no lo ha ganado quien más puntos ha hecho, sino quien acierta el personaje que está puesto en unas pistas que hay por allí, y en otras pistas que hay ahí. Entonces, los Vengadores tienen 6 pistas. Y los Tabucheros tienen 24. Entonces, los Vengadores, cuando ya está allá, tenéis que ir a esta zona y los Tabucheros a esta zona. 5 pistas, 6 pistas. Exacto, exacto. Exacto, exacto. ¿Cuál es el Vengadores? ¿Cuál es el Vengadores? ¿Cuál es el Vengadores? ¿Cuál es el Vengadores? 5 personas. Este no, el Vengadores no. Que el canal 1 cojo un capitán en las 6 de la red. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El premio a la izquierda. El premio al mío. El premio al galleta de sucurate para el equipo campeón. Ya ha acabado, ¿no?